La Clínica 15 del Seguro Social fue la primera y la más antigua en el área metropolitana de Monterrey. Hace 15 meses, el Instituto Mexicano del Seguro Social ordenó cerrar sus puertas para hacer una remodelación total. Sin embargo, estas obras están detenidas y sin ningún avance. El 6 de octubre de 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció la remodelación de la Clínica 15 como parte de un plan de mantenimiento integral, el cual no comenzó. Las instalaciones se ubican sobre la avenida Ruiz Cortines, entre las calles Durazno y Cerezo de la Colonia Moderna en Monterrey. Actualmente, se encuentran desmanteladas y vandalizadas al quedar en el olvido. Para continuar brindando el servicio, el INSS rentó una parte del Hospital Privado Santa Cecilia, en donde tienden los derechohabientes. Sin embargo, esto ha provocado que los pacientes deban trasladarse al cruce de las calles Isaac Garza y Galeana, en el centro de Monterrey, para recibir la atención médica. Las clínicas del Seguro Social atienden a la población que vive cerca de su ubicación, por lo que para sus pacientes causa dificultades y costo de traslado. Otros de los afectados señalan que la falta de las instalaciones adecuadas han retrasado la elaboración de estudios médicos, como el caso de Juan y Castañón, quien deberá esperar hasta el próximo mes para ser atendida. La clínica 15 del INSS atiende a cerca de 200 mil derechohabientes y ofrece más de 1.754 consultas diarias y cuenta con una plantilla laboral de 448 trabajadores. Para ABC Noticias, Jesús Vargas.